Hola queridos emprendedores, hoy estamos en una nueva implementación de nuestro amigo Gelber en su market Ecoabasto. Coméntanos querido Gelber, ¿cómo así llegaste a nosotros? Sí, bueno, fui primero por Facebook y por ahí me contacté, después me acerqué a la misma empresa, me comunicaron por WhatsApp, me pasaron la ubicación, me acerqué a la misma tienda. Y coméntame, ¿qué fue lo que te generó confianza? Bueno, pues me tuve que acercar a la misma planta, a la misma empresa, porque tú sabes que a veces hay un poco de desconfianza, ¿no? Bastante, sí. Entonces, en sí me acerqué a la misma tienda, vi los productos donde estaban todos fabricados y bueno, ahí es donde me dio la confianza, vi las estructuras, cómo se fabrican y pues por ese medio me animé más en general a la compra, ¿no? ¿Qué te pareció la atención en general? El tiempo de entrega, la calidad de los productos, ¿qué me puedes decir sobre eso? Sí, claro, sobre la atención, bueno, la señorita Ángela me atendió súper bien, me estuvo atenta de todo, de todas las cotaciones que yo le hacía, las consultas que yo le hacía, estaba ahí la señorita, me estuvo ayudando bien. Bien, bueno, sobre la entrega puntual, me han entregado en la fecha exacta y bueno, pues todo 10 de 10. ¿Nos recomendarías? Sí. Y bueno, esta fue la experiencia de nuestro amigo Gelbe, le deseamos todos los éxitos en su market de Guavasto y si usted quiere ser el siguiente emprendedor con éxito, por favor, contáctanos, recuerda que somos fabricantes al 100%, visítanos y de nuestra en Lima podemos hacer videollamada para que puedas ver nuestra planta de fabricación. No te olvides de eso, fabricantes al 100% en su totalidad. Y bueno, nos despedimos de nuestro amigo Gelbe en su market de Guavasto y le deseamos todos los éxitos del mundo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.